Pues ahí lo tenemos en pantalla, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, ha propuesto que la vacunación para prevenir la enfermedad COVID-19 sea anual, de igual manera que lo es la vacuna de la gripe. Por supuesto, cuando sucede algo así, hay muchas opiniones a favores y en contra, con lo cual se vuelve un tema controversial. Y aunque usted se haya vacunado para prevenir el COVID-19, y se haya colocado los refuerzos de las vacunas, pues realmente hay que seguir ciertas reglas si usted realmente no quiere padecer la enfermedad o si la padece, que los signos y los síntomas sean leves. Hablemos con nuestro invitado que está aquí en el día de hoy. Me encanta que venga porque me gusta conversar con personas que dicen las cosas claras, como son sin tantos rodeos, ¿verdad? Especialmente atención a los pacientes que se llaman, lo pongo entre comillas, inmunodeprimidos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen enfermedades crónicas que afectan sus defensas. Entonces la inmunidad baja y por eso se llama inmunodeprimidos. El doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina general, medicina interna y médico primario en nuestra comunidad, está aquí con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Gracias doctora, me agradecido nuevamente que me invite a su programa, que es tan visto por la comunidad, ¿no? Recomendaciones muy importantes. ¿Quién te lo dice? Tus pacientes te dicen, te bien, buena vida. Sí, claro, los pacientes siempre los reconocen. Temas controversiales, pero son importantes. Son importantes porque la gente quiere saber la verdad y que sobre todo que no hay interferencia ni política ni financiera. Y eso es uno de los puntos que yo creo que siempre este programa tiene como preferencia, ¿no? Gracias. La idea es, y esta es la misión que Dios nos ha dado, y vamos a estar aquí hasta que Dios lo permita en este escenario, que usted, amigo televidente, tome nota de lo que vamos a decir, porque la prevención es lo más importante de todo. Y esa es nuestra misión de vida y la de los colaboradores que cada día vienen a esta casa, que dejan sus oficinas médicas, programan y reagendan pacientes para venir a acompañarnos en esta misión de vida que tenemos. La controversia ahora está mayor que siempre en cuanto a lo del COVID se refiere. ¿Ahora va a ser una vacuna anual? Sí, yo estoy de acuerdo con esta decisión, esta propuesta, porque es una propuesta de la Federación de Alimentos y Medicina de los Estados Unidos, que debe ser aprobada por un panel de expertos. Pero bueno, hablemos claro tú y yo, doctor Alfredo Melgar. Ya tú sabes que cuando el río suena es porque hay piedras por ahí andando, ¿verdad? Sí. Cuando viene una propuesta de esta índole de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, es porque, o sea, ya eso está prácticamente detrás de bambalinas casi aprobado. Correcto. Y yo estoy de acuerdo porque el hecho de poner tantas vacunas a una persona, producto de las mutaciones que tiene el virus, no creo que sea recomendable. Ponerle cuántos refuerzos, cada cinco meses, tres, cuatro refuerzos, no es bueno. Lo dicen los expertos, los inmunólogos, que eso deprime el sistema natural de la persona, de poner tantas vacunas, porque claro, el virus va cambiando y entonces dice, bueno, ya la vacuna inicial no funciona. Pero además, lo que yo veo en la vida real, en mi práctica, es que aunque esté vacunado tantas veces, se puede infectar igual. Personas vacunadas se están infectando y, bueno, no tan grave como la época del Delta o del inicial, ¿no? O del Omicron. 2019 o 2020, que la mortalidad fue muy alta, pero se están infectando. Y a eso le agrego lo siguiente, las vacunas no son inocuas, las vacunas tienen efectos secundarios que pueden llegar a ser serios. Entonces, poner tantas vacunas pone en peligro a la persona. Pueden haber complicaciones cardíacas, pulmonares, coábulos o cerebrales. Entonces, no es tan fácil administrar una vacuna a una persona con tanta frecuencia. Y lo hemos visto, lo estamos viendo en la comunidad, que personas jóvenes, doctor, mujeres y hombres con 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico de años, han tenido consecuencias a partir de la vacunación y consecuencias que les va a quedar para toda su vida. Hubo un estudio en Inglaterra muy importante, en Inglaterra, donde encontraron que un grupo de hombres jóvenes murieron, no por el coronavirus, murieron de pericarditis y miocarditis, que es una inflamación del corazón, producida por las vacunas que se usaron allá del RNA mensajero. Entonces, hay que considerar todo eso. Entonces, a mí ahora me asalta la pregunta, pensando, como siempre digo, que usted también me gustaría que lo hiciera con sentido común y vamos a analizar esto juntos. La vacuna de la gripe se fabrica todos los años haciendo un análisis en virología de cuáles podrían ser las posibles virus de la gripe que van a atacar cada estación a partir del otoño, el invierno de cada año. Bueno, ¿al coronavirus se le va a hacer este mismo análisis y esta misma manera para entonces predecir cuál es la cepa de coronavirus que va a actuar cada año y elaborar a partir de ahí la vacuna? Correcto. Yo creo que esa es la base de esa vacuna anual. O sea, van a haber muchas mutaciones, pero yo creo que lo que el laboratorio debe hacer es investigar cuál es la cepa que está afectando más a la población en ese momento, que normalmente, por ejemplo, la de la influenza se pone a partir del otoño porque la influenza llega en el invierno con mucha fuerza. Yo creo que eso es lo lógico. Tener esa vacuna disponible con la cepa que más está afectando puede ser el Omicron, puede ser el Delta, el Alpha, la que sea. O ahora, como es la XBB1.5, que es muy transmisible. Si usted tiene eso en la mano, puede elaborar una vacuna que no va a ser una panacea, no va a cubrirlo todo, pero por lo menos que esa cepa no lleve a aumentar la mortalidad. El objetivo de una vacuna es prevenir que no se enferme gravemente la persona o que muera, porque infectarse se puede infectar, aunque esté vacunado. Con síntomas leves. Con síntomas leves. Que no tengan la necesidad de tener que hospitalizarse, por esa razón que puede hacer un tratamiento leve, sintomático, en casa. Correcto, doctora. Por ejemplo, yo que visito muchos asilos de ancianos aquí en la Florida, es una población muy susceptible. Ahí están los pacientes complicados, hipertensión, diabetes, problemas mentales. Ellos se han infectado a pesar de estar vacunados. Sin embargo, la mortalidad no ha sido alta y no todos han ido al hospital. Se han podido tratar en ese lugar o en la casa. Esa es la diferencia de la vacuna, a pesar de la controversia de que puede causar efectos secundarios serios, más la otra parte que es los beneficios de la vacuna. Ahora bien, me sigo analizando porque yo tengo padres muy mayores. Mi padre tiene 94 años, mi madre 85. Hay vacunas para la gripe todos los años, hay vacunas para la neumonía, que se pone cada cinco años. Hay vacunas ahora para el coronavirus. Toda esta mezcla de vacunas y el sistema de defensa del adulto mayor, que cada vez es más frágil. ¿Cómo lo ve usted? Exactamente. Por eso decía que esto que estaban tratando de impulsar los laboratorios, que hay que tener mucho cuidado, porque uno nunca sabe qué puede haber detrás, qué intereses pueden haber detrás, no era recomendable. Poner tantas vacunas a una persona no es bueno. Incluso, algo que yo no recomiendo tampoco es poner todas las vacunas a la vez. Ahí va yo. No. No todas a la vez, porque hay que darle como que un aire al sistema de defensa para que identifique qué entró en el cuerpo. Entonces, si ponemos dos y tres vacunas a la vez, aunque usted sea un adulto mayor, el sistema de defensa se confunde y no sabe cómo atender a tanto información que le ha llegado de momento a través de las vacunas. Exactamente. Más los efectos adversos. Poner tantas vacunas puede predisponer a la persona a reaccionar y usted no sabe contra qué está reaccionando. Entonces, mucho cuidado. Yo recomiendo ponerse una, esperar si no hay ningún efecto secundario serio. ¿Qué tiempo? Y entonces ponerle la otra. Sí, una semana. Por ejemplo, en los asilos, la farmacia va a ponérsela porque no pueden salir. Entonces, le pone una semana a todos la de la influenza. Espera la próxima semana del coronavirus. Después, la segunda dosis del coronavirus. Pero dar su espacio, no toda la vez por lo que explicaba. Hay que dejar que el mismo sistema natural cree esas defensas contra el virus específico. Por tanto, yo creo que esta vacuna anual va a ser buena. También recomienda que seas dos, dos, si la persona está inmunodeprimida o tiene algún problema serio de salud. Lo cual está bien con dos. Ahora, tantas vacunas no es bueno. ¿A quién, qué grupo de pacientes y enfermedades usted considera inmunodeprimidos? Para que usted preste atención a lo que es evidente. Sí, claro. Hay inmunodeprimidos, por ejemplo, si tiene un déficit de células que forman parte del sistema inmunológico, las células T o B. Pero el paciente no sabe eso, enfermedades. Pero, por ejemplo, el lupus, el que tiene lupus eritematoso, artritis reumatoidea, el diabético puede estar inmunodeprimido. El que tiene VIH, los pacientes de VIH tienen... El cáncer. Los que están en cáncer, sobre todo en quimioterapia, mucho cuidado. Hay que consultar con el oncólogo antes de poner tantas vacunas. Entonces, esa es la población que yo creo que más está susceptible a complicarse con la enfermedad. No con la vacuna, con la enfermedad. Y, obviamente, el grupo que son más de 200 enfermedades autoinmunes. Porque son enfermedades creadas por el propio sistema de defensas del individuo. Que, entonces, eso hace que sus defensas bajen. Son personas y pacientes con tratamientos largos, amplios, delicados. Hay que consultarlo con su médico. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Me encanta. ¿Ven por qué me gusta hablar con el doctor Alfredo Melgar? Porque me encanta dialogar con él. Como un debate en la sala de la casa. Bueno, hoy estamos en el comedor. ¿Cree usted que el amor podría ser incondicional? Me voy a referir a ese amor interno que se puede crear entre las parejas. Ese amor de antes, el que ahora existe, pero no tan frecuente. ¿Usted ha oído decir, ese dicho, que ya las personas y las parejas no se aman como las de antes? Como nuestros abuelos, por ejemplo, o como nuestros padres. La doctora Edith Chiro nos va a hablar de este tema. Y quiero que se quede ahora mismo mirando esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!